Amarle ahora Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar No hay corazón me hiciste tanto daño Que me enseñaste amando y ahora no se me olvidó Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Querer mi amor no tiene causa ni razón No tiene voluntad, es solo una locura Quedarme sola es mi destino, ya lo ves Aprenderé a vivir así, sin él Y silenciosamente levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño Ay corazón, me hiciste tanto daño ¡Suscríbete al canal!